Quitan la mirada, los alimentos no son una mercancía como cualquier otro. Quitan la mirada, no aparecen los recursos, díganselo, díganselo. Nunca nos ponemos en la piel del que carece, aquí nos animamos al que más rico parece. Somos abogados y acusados algunas veces, pero si unimos todas nuestras voces somos jueces. El taller es una forma de acercar a los más jóvenes otras realidades que están a nuestro alrededor. En este caso queríamos hablar sobre el hambre. La forma más práctica y visual de hacerlo era a través de una instalación colectiva. Proponerles a ellos que eligieran un objeto, como en este caso han hecho con el vaso, que representaba de alguna forma la sed y lo han llenado de tierra que representaba un poco la sequía. Se lo han tomado con mucho respeto y esa es la parte de conciencia social que queríamos transmitir a través de la obra. El proyecto me ha parecido muy bonito porque ha representado a la deshidratación, o sea, demostrando un vaso lleno de tierra, o sea, la tierra es la sequía y el agua es que se va consumiendo, o sea, se va evaporando. ¡Suscríbete al canal!